Hola a todos Hola a todos, en la tarde de hoy vamos a estar haciendo un vuelo completo en el Cessna 172 desde el aeropuerto de Calaupapa hasta el aeropuerto de Caneo GBI y me he decidido hacer un vuelo con este avión sobre todas las cosas porque en la última actualización le han incorporado sonidos muy realistas a este avión, a este y al Barón 58 pero este está, a mi modo de entender, este está mucho más completo en cuestión de sonidos y en realismo lo que les comentaba, haremos un vuelo completo y también bueno, le he puesto en el clima, está pues despejado pero con viento como el vuelo del CRJ bueno, para también probar el Cessna con ese clima es solo un consejo porque he dado varios viajes con este clima, es decir, con esta cantidad de viento y es que mientras el avión, es decir, sobre todo el Cessna, mientras más ligero esté de peso, más complicado es volarlo con viento así que ya sabéis, si queréis manejarlo un poco mejor, pues le ponéis peso y seguro que va a ser un poco más manejable pues nada, entramos a la cabina cerramos puertas, ya pueden escuchar la calidad del sonido encendemos baterías es impresionante la calidad del sonido del avión bien encendemos homebar, primero beacon bien, veis que todos los detalles, todo, todo, todo suena, está perfecto el avión y encendemos el avión ponemos packing brake primeramente bien alternador y luces de navegación aviónicas bien, perfecto bien, perfecto transponder en stand-by encendemos aquí también perfecto, vamos a llenar el plan de vuelo vamos a ver, vamos a ver, revisar vamos a bajar un poco la potencia, hasta 1000 ahora sí bien, perfecto vamos a llenar el plan de vuelo bueno, vamos a hacer una pequeña revisión bien llenamos el plan de vuelo de vuelo procedimiento de salida bien saldemos de la pista 5 hasta Molokai, este es el procedimiento de salida de este aeropuerto el plan de vuelo el plan de vuelo es muy sencillo después de Molokai iremos al BOR KOKOHIT que es CKH aquí está y de ahí directamente hasta PHNG que es el código del aeropuerto de KNF-20 bien, correcto comentarles algo el el procedimiento de llegada al al aeropuerto de KNF-20 no es el que vamos a usar hoy el procedimiento real es decir que normalmente se aterriza o por la pista creo que es la 22 la que está frente al mar para evitar las montañas pero me pareció interesante pues ir hasta el hasta el borde de KOKOHIT y atravesar las montañas y hacer el giro por todo el valle que está muy bonito que lo repito estoy muy seguro que normalmente ese procedimiento no se realiza en la vida real pero me pareció interesante hacerlo así que me perdonarán los como digo los que quieren hacer demasiado exacto a la simulación me ha parecido interesante me ha parecido bonito y por eso voy a hacer esa aproximación bien ponemos un poco de frecuencia la frecuencia en este aeropuerto que no es de B tiene tiene DB que es 265 escuchar como suenan todos los botones todos los interruptores es alucinante bien pondremos también la frecuencia del borde Molokai que es 116.10 116.10 y el de Coco Hit es 113.90 113.90 lo dejamos ahí file plan aquí no a ver ahora si menú para pasar el plan de vuelo al cross field enter bien ya tenemos el plan de vuelo en los dos gps salgo para que escuchéis el el sonido como varía según la posición donde estemos en el avión es decir por fuera si se dan cuenta enhorabuena a los desarrolladores por el por el tan buen trabajo que han hecho la verdad que ha sido excelente a ver creo que ya estoy para hacer taxi hasta la pista 05 para comenzar el vuelo así creo que no me queda nada echamos un vistazo rápido bien está todo hago hago taxi hasta la pista 05 y pues comenzamos el vuelo y ahí comentaremos algo más acerca de los sonidos que están realmente maravillosos ahora ahora taxi ahora sí a hasta la pista y hasta la pista Gracias por ver el video. 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 Rodamos. Conentamos piloto automático. Rumbo 268. Un saludo. 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 Vamos a bajar un poco la potencia también Ya pasamos los casi 2000 pies Voy a iluminar un poco la cabina Que hay una oscuridad tremenda En el avión Ahora si se ve mejor Quitamos un poco la mezcla Ya pasamos los... Pero ya vamos a sacar un poco la mezcla Normalmente se debe sacar pasados los 3000 pies Por lo que he leído Pero bueno Estoy cogiendo gusto a esto de la vista externa Y la verdad que se ve mucho bien Ven la diferencia de sonido Según como muevas el avión Se oye más Se oye menos Está muy bien Y el aire como siempre Haciendo de la suya Está muy bien Enhorabuena a los desarrolladores Que han hecho un trabajo fantástico Con los sonidos Del ser nadie Del varón Ya que estamos en crucero Vamos a regular un poco la mezcla Miren que vista más... Más bonita del aeropuerto de Molokai Se ve muy bonito Desde esta altura Vamos a programar el UENAF Vamos a programar el UENAF Vamos a programar el UENAF En las montañas Según el mapa Hay que pasar por encima de las montañas A mínimo 3300 pies Así que vamos a... Así que vamos a... A programar el UENAF 3300 Bien... Eh... CHK Es decir el próximo... CKH, perdón A 700 pips por minuto Aproximadamente Bien... En 11 minutos Aproximadamente Comenzamos el... El descenso Rumbo 275 Ya directo al... Al borde... Cocohit Cambiamos también la frecuencia A la del borde de Cocohit Cambiamos también la frecuencia A la del borde de Cocohit Hacia 1000 pies de altura Mirar como el aire todavía está... Batiendo tan fuerte Tal vez debería haber subido un poco más En crucero Comenzamos a ver Descenso, bajamos un poco la potencia A ver si puedo encontrar rápidamente Los 700 pies por minuto Porque este botón le tengo un odio Con perdón Porque es muy incómodo De buscar la cifra exacta De descenso O de ascenso Por eso intento usarlo lo menos posible A ver Siempre o te pasas o no llegas Es demasiado sensible Creo este botón A ver Estoy acercándolo más Menos mal Cuando el avión gire a la derecha Y pasemos la montaña Vamos a hacer ya la aproximación por Heading Es decir que vamos a quitar el nav Apretamos Heading Como 3.32 Apretamos Heading Y vamos por Heading Y comenzaremos ya El descenso final Cambiamos a la frecuencia Del bot Caneo Gebei Que es el bot que está En el aeropuerto Repito lo que dije al principio del video Esta aproximación No se hace Es decir no En la vida real no se hace Mira A Juanurulu Los edificios Que están delante del aeropuerto Es muy bonito Y el aire está Fuertísimo Lo que les decía Esta aproximación No se hace Es decir Normalmente la aproximación Es por Instrumental Por la pista 22 Aunque haya que hacer Un secret to land Pero bueno Me pareció Bonito Hacer esta A través de los guayes Y ya verán Que está muy chulo Ahora que estoy Sobre las montañas Ya voy a conectar El Heading Pasar de NAF A Heading Para ir girando Un poco a la izquierda Es decir Que voy a ir rodeando Toda la cordillera Entre la montaña Esa que ves ahí Y hasta el final Para hacer La aproximación Ya El giro A la pista Descendemos A igual A 700 primos minutos Y cuando Cuando tengamos La pista A la vista Pues ya hacemos El giro final Y vamos a A mano Ven que Como vamos A través De la cordillera Así Bajando Está muy chulo El aeropuerto Está a la izquierda Al final Está a la izquierda voy a aprovechar ahora porque después ya no me da tiempo para poner el rumbo de vista en los instrumentos es decir, en los que puedo menos en el The Hidden que es 0.40 creo, 0.42 ahí ya lo pongo porque en ese momento ya cuando esté frente a la pista voy a mano que no puedo voy a hacer dos cosas a la vez por lo menos ya está puesto en cuanto encare la pista se darán cuenta como los relojes las agujas marcan exactamente al aeropuerto perdón, ahí vemos la pista ya se ve la pista pero hay que obligatoriamente tenemos que pasar entre las dos montañas esta hasta el final de aquella que tiene la mancha blanca y encaramos entonces ahí la pista pero bueno ya casi prácticamente la tenemos a la vista voy girando poco a poco que se ve la pista giramos un poco más para cuando desconectemos el piloto automático tener ya la pista no de frente pero por lo menos a la vista quitamos el piloto automático y y y y y y y y y Flop 10 En caso de hacer una frustrada, subimos hasta 3000 pies, vamos hasta el bolt de Coco Hit, es decir, cambio la frecuencia al bolt de Coco Hit, hago una espera y vuelvo de nuevo a intentar el aterrizaje, así que intentaré centrar lo más posible Flop 20 Cuando el viento está así tan fuerte como ahora, hay que usar mucho los pedales para ayudar a centrar el avión Flop 20 Gracias por ver el video Hemos aterrizado, pensé que iba a ser más fuerte el aterrizaje pero no, no sonó tanto Pero bueno, hemos llegado bien con el viento como estaba, entramos por aquí Quitamos landing, ponemos taxi, quitamos estrobos, paro el cronómetro Bien, transporter, stand-by Bien, hago taxi Voy a estar hasta el lado de los camiones Flap arriba Mejor avalcamos entre los camiones Y la nave Voy a estar hasta el lado de los camiones La nave, ¿verdad? Voy a estar hasta el lado de los camiones Voy a estar hasta el lado de los camiones muy bien, packing brake y apagamos el avión bueno en lo que termino de apagar el avión, es decir, termino de desconectarlo todo en el avión, les comento, bueno como se nos han dado cuenta, la calidad de los sonidos, ahora si, la calidad de los sonidos en la nueva actualización en este avión, en el barón 58 es también parecida, ojalá y puedan hacer esto en todos los aviones, darle ese realismo del sonido de cada interruptor y el cambio del sonido de los motores y esas cosas, espero que les haya gustado el vídeo, como siempre digo si les ha gustado pues darle un like y si no están suscritos, pues pueden suscribirse al canal para mantenerse al tanto de todas las novedades, quitamos magnetos bueno falta poco terminar de desconectar el avión, pues nada un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo, chao chau 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 chau